¿Necesita verificar si es padre? Clarify Testing es una compañía de prueba de muestra de ADN a nivel mundial, con los precios más económicos del mercado. Además, si necesita verificar relación entre familia para manutención de menores, declaración tardía para residencia, pasaporte, ciudadanía y más. Clarify Testing, co-financialidad y garantía. Ahora en su nueva dirección, 105 Heaven Avenue, New York, New York, 212-923-9051. ¡Gracias!